Para realizar el vaciado, deberás comprar un filtro de aceite, un producto de limpieza prevaciado y un bidón de aceite. Puedes encontrar las piezas y productos recomendados en la descripción del vídeo, así como un link para conocer el tipo de aceite y cantidad necesarios. Corta el contacto de tu coche, echa el freno de mano, tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Abre el tapón de llenado de aceite. Esto facilitará la circulación del aceite a lo largo del vaciado. Te aconsejamos que añadas en el motor un producto de limpieza prevaciado al aceite usado. Esto te permite limpiar tu motor y evacuar los residuos que quedan, reducir el consumo de aceite y carburante y disminuir las emisiones contaminantes en aras de un control técnico. Antes de utilizarlo, arranca el vehículo 5 minutos para que el aceite esté ligeramente templado. Añade después el producto y deja encendido el motor de 10 a 15 minutos al ralentí. Una vez hayas añadido el producto de limpieza, no debes circular con el vehículo. Asegúrate de realizar el vaciado enseguida. Para vaciar el filtro de aceite, es necesario levantar la parte delantera del coche para así acceder al tornillo de vaciado. Levanta la parte delantera del coche y apóyalo en las dos borriquetas. De todas maneras, te recomendamos que veas el tutorial levantar el vehículo con seguridad antes de realizar esta etapa. Ahora puedes ver el tornillo de vaciado. Con una llave de carraca y un casquillo del 13, desbloquea el tornillo de vaciado primero con la llave y luego a mano. Tendrás que anticiparte preparando el bidón de recuperación de aceite. Te proponemos incluso que fabriques uno, viendo el vídeo Fabrica un bidón de recuperación de líquidos. Ten cuidado en las últimas vueltas. El aceite puede saltar de golpe. Deja salir el aceite durante unos 10 minutos. Reemplaza la junta de vaciado por una nueva. Unta bien la junta con aceite antes de volver a ponerla. Después, atornilla de nuevo el tornillo de vaciado. Hazlo a mano al principio y termina de hacerlo con la llave, pero sin pasarte. Mientras realizas el vaciado, es necesario también cambiar el filtro de aceite. Podrás acceder al filtro de aceite por abajo del compartimento del motor. Para evitar que se salga el aceite que tiene el filtro, desplace el bidón de recuperación bajo este último. Desbloquea el filtro de aceite. Si no lo consigues con la mano, puedes hacerlo con una llave para filtros. Si aún así no puedes, visualiza el truco Aflojar un filtro de aceite bloqueado. Mientras sale, oriéntalo hacia arriba para evitar tirar el aceite. Coge el nuevo filtro. Y recubre ligeramente de aceite la parte roscada de la junta. Esto evitará una fricción demasiado fuerte de la junta con el bloque del motor, que podría disminuir su hermetismo. Además, facilita el montaje. Vuelve a apretar el filtro. En ese momento, agárralo con toda la mano y apriétalo media vuelta. Ahora, tienes que volver a poner aceite en el motor. Esto debe realizarse con precisión. Antes de nada, vuelve a colocar tu coche en el suelo, ya que la revisión de aceite debe hacerse con el vehículo en plano. Comienza poniendo el 90% de la cantidad recomendada. Esto te permitirá guardar un margen correcto para ajustar el nivel de aceite. Puedes encontrar la cantidad exacta de aceite recomendada para tu coche en la descripción del tutorial. Cierra el tapón de llenado. Arranca y deja el coche encendido durante 30 segundos. Esto permite llenar el filtro de aceite. Retira la varilla de medición y límpiala. Vuelve a meterla. Sácala y comprueba el nivel de aceite. El nivel óptimo se encuentra cerca del máximo, pero cuidado, que nunca lo supere. En función del nivel indicado en la varilla de medición, reajústalo hasta obtener el nivel óptimo. Operación terminada. 10 7 8 9 10 9 10 14